¿Cómo estás? ¿Bien? Rívense a favor nomás, compañero. Bueno, muy buenos días, amigos de Radio Universal. Montevideo contigo nuevamente. Programa número 125 de esta larga saga que arrancó allá por el 2 de abril del 2011. 125 programas recorriendo Montevideo, recorriendo algunos puntos del país. Como en el día de hoy que nos encontramos aquí en Playa Pascual. Estamos sobre la calle principal de entrada a 100 metros aproximadamente en la parada 8 sobre el río de la Plata. Así que buen día, Jorge Macera. Buen día, Líber, compañero de transmisión, oyentes de Montevideo contigo. CX22 Radio Universal en el 970 del dial presente aquí a 30 kilómetros de Montevideo, Playa Pascual. Una hermosa zona de Montevideo. Aquello que le gusta la pesca, tal vez algunos lo conozcan, otros no. Los invitamos porque esta es una zona de un pesquero hermoso. No falla ningún pique si tiene buenos ansiosos y buena carnada. Bueno, totalmente, totalmente. Si usted lo dice, vamos a probar eso. Realmente hace unos minutos me arrimé hasta ahí, hasta la Rambla. Un lugar espléndido, ¿verdad? Un lugar divino. Uno a veces piensa que poco se explota todo lo que tiene que ver con la costa que tenemos sobre el río de la Plata, de Montevideo, por supuesto, hacia Colonia. En cualquier parte del mundo esto valdría oro, ¿verdad? Y uno ve una ciudad de Plata que ha crecido, pero muchísimo, que obviamente es una zona de gente trabajadora, porque básicamente esto prácticamente es un anillo perimetral a lo que es Montevideo. La necesidad de la gente hace que se empiece a congregar en ciudades improvisadas que van creciendo de repente con bastante desorden y que los servicios uno ve que no avanzan. O sea, tenemos una avenida principal muy transitada, pero después las transversales en general son calles que son de balastro nada más, muy poseadas. Una avenida principal que debería lucir muy bien en cuanto a sus veredas, porque en definitiva esta es el lugar céntrico donde todo el mundo anda, pero estamos parados sobre, bueno, un poco de pasto, un poco de barro, y eso de repente está en el leve. Creo que va a venir el alcalde en algunos minutos, es la idea. Exacto, el alcalde Jesús. Quedó venir un momento a otro por acá. Estaba tratando de dejar un momento su comercio, su empresa, para llegar hasta acá, hasta donde estamos nosotros. No, porque está bueno justamente preguntarle al alcalde cuáles son los planes, cuál es la proyección de los trabajos, para que los vecinos de alguna manera sepan dónde, qué esperar, ¿verdad? Y obviamente ver cómo avanza esto, porque repito, es un lugar exquisito, sobre un río divino, hay una playa. Ahora, ¿cuánta gente no debe conocer este paraje, verdad? Muchísima gente. Digo, yo creo que deben ser muchísimas, y sin embargo hay una, ¿cuánto hay? 100 metros de arena de repente, hay canchas para jugar al fútbol, es un lugar realmente para visitar. No, y que se puede venir con la familia, porque esa zona de playa está muy vigilada, tiene una seguridad enorme y una tranquilidad total. Como todo, hay que tener cuidado con el agua, nada más. Pero después lo demás no hay ninguna cosa. Inclusive, las personas, acá podemos ver en la avenida principal, la cantidad de comercios, expendedores de alimentos que hay, que las personas pueden administrarse los alimentos que necesiten, así como las bebidas. Pero hay una cosa que te quería comentar. Este programa de Montevideo Contigo, ¿es una presentación exclusiva de quién? De Secatec, Centro de Capacitación Técnica, www.secatec.com.uy para que los oyentes puedan ingresar a la página y ver cuáles son los cursos que edita Secatec, Steel Frame, Construcción con Yeso y alguna cosita más, justamente apuntando a la capacitación, a formar operarios, y un sistema que viene muy bien para toda esta zona, porque la gente se hace su propia casa, y es un sistema muy sencillo realmente que les permite en muy pocos días tener una casa en pie, y bueno, la mejor forma es capacitarse para poder hacerlo bien. 2-400-235-2 es el teléfono. Una pregunta, ¿qué conocimientos tiene que tener una persona para hacer el curso de capacitación? Yo creo que las ganas, las ganas de con sus manos crear, ¿verdad? Y no solo eso, vos sabés que muchas mujeres lo están haciendo. Por ejemplo, tengo una señora que está haciendo el curso que se va a hacer su casita acá cerca, en Melilla. Tengo gente, mujeres que lo están haciendo, por ejemplo, en la costa sobre Piriápolis, que esas mismas están cortando la perfilería, armando. Me parece que está bueno, porque hay parejas que no pueden acceder, obviamente, a construir con una empresa. Lo pueden hacer, de repente, en un galponcito, después van y montan rápidamente. O sea que, abierto a todo el mundo, sin duda. Hoy, lamentablemente, nuestro compañero Jorge Castro, el ojo del ciudadano, nos va a acompañar. Un quebranto de salud, su señor padre, lo tiene alejado en esta jornada de nosotros. Queremos hacerle llegar, antes que transcurra más minutos, un ferviente deseo de pronta recuperación de la salud, su señor padre, y tenerlo ya, en los próximos días, con su querida cámara fotográfica, recorriendo Montevideo. Por supuesto, sabemos que va a estar haciendo el on, porque está en la genética de él, andar con su cámara por todos lados, con los grandes aportes. Estuvo también en la semana en Santuiceña, Jorge Castro. Exacto, sí. Estuvo en Santuiceña, nosotros tuvimos oportunidad de hacerle llegar a Santuiceña el material que trajimos de Lima sobre los corredores, el Corredor del Metropolitano, sobre los trenes eléctricos de aquel lugar. Así que también Santuiceña tuvo la oportunidad de pasar este material, o sea que seguimos colaborando para difundir lo que vamos viendo. Pero aquí tenemos la representante femenina, que siempre anda con Castro y se vino con el esposo y con un terrible perrito que está acá en la placita. Buen día, Raquel Techera, ¿cómo estás? Buenos días a nuestros estimados oyentes. Y bueno, quería contarles algo que está un poco fuera del tema de acá, de dónde estamos, pero sí está dentro del tema de Montevideo y de las cosas que están pasando. Los otros días fuimos a estacionar el coche y salgo casi de la puerta de mi casa, el cuida coche me pide dinero, no le doy, pero me dijo tanta barbaridad, que en mi vida me dijeron tanta barbaridad. Viviste en Aguara Canalía. Exactamente. Entonces, bueno, el cuida coche está por Maldonado y Lorenzo Carneli. Porque hay varios, pero hay dos o tres que no tienen nada que ver, que tienen un comportamiento correcto, que no te molestan. Pero este señor está ebrio todo el día con su pareja. Si tú no das dinero, él te dice cuánto. Y te amenaza con una baldosa que te rompe el auto. Entonces vos decís, y te dice que no dejes más el auto con que él cuida. Vale, no lo podés dejar, porque no es un problema de miedo, sino que si te rompe el auto, vos decís, él no tiene nada para perder, lo llevan preso, y vos qué ganas con que te lo lleven preso. Es decir, no debería estar allí esta persona. Bueno, fui a la comisaría a la segunda a hacer la denuncia, pedí por el comisario, me dijeron que estaba ocupado, que no me podía atender, me atendió un agente, muy bien, le dejé todos mis datos, y ahí terminó todo. Me dijeron que lo iban a pasar a buscar. Pero yo le dije que ya habían tenido otra denuncia de él, y a la hora está de vuelta él ahí en el lugar. O sea, que no le hacen absolutamente nada. Bueno, me fui a la intendencia a hacer la denuncia donde dan los permisos de los cuidacochi. Bueno, entonces le pregunté por qué tenía que estar yo denunciando a una persona si ese no era mi trabajo, ese es el trabajo de la intendencia. La persona me contestó, somos dos personas, señora, para 1.700 cuidacoches que hay en Montevideo. Entonces digo, si son dos, ¿para qué dan permisos si no los pueden controlar? Porque dan permiso a gente joven que está tomando vino todo el día, en vez de darle un trabajo de ocho horas, amarrar las calles, limpiar. Entonces me dijo, señora, es la orden. Entonces yo me vuelvo a preguntar de vuelta, ¿qué son votos? No miran que estos cuidacoches a la gente no le están haciendo. En determinado momento van a colmar la paciencia. A la gente va a pasar una desgracia, ¿me entendés? Porque además te dicen cualquier cosa. Lo que pasa es que los cuidacoches, que de alguna manera uno podía entender en una crisis profunda, como pudimos tener hace algunos años, que obviamente se multiplicaran, era una cosa en crisis. Lo que pasa es que cuando el país se estabiliza, cuando el país deja de estar en crisis, cuando tiene un 6%, 6 pico por ciento de desempleo, en realidad el cuidacoche primero es el que ayuda a esos números, ¿verdad? A que lo tomen como empleado. Cuando en realidad no es un empleo ser cuidacoche, ¿verdad? Lo otro es que en realidad para el contribuyente, para el vecino, se convierte en un impuesto. Se convierte en un impuesto más indirecto, porque vos pagás tu contribución y pagás tus impuestos. Pero también como ciudadano que circula en su vehículo, pagás una patente y pagás un seguro. Una patente que a la intendencia, por ahí entre 2.000, 5.000, 15.000, 30.000, hay de todo tipo de patentes. Ahora, ¿cuánto le sale al ciudadano parar en cada cuadra para dar propina a un cuidacoche? Para evitar que le rompan su vehículo. ¿Para que le cuida en qué aparte? Porque en realidad no tienen nada que cuidar. Pero no deben cuidar nada, porque en realidad la policía, como decíamos, debería sacar a los delincuentes de la calle, en todo caso, controlar que no los haya, porque después tampoco sabés cuál es la línea entre lo bueno y los malos. Una vez que los tenés ahí, ya ha habido informes de que siempre presionan a la gente. Entonces, de una vez por todas debemos cortar ese tema. No debe haber cuidacoches, porque no es un trabajo. Quien trabaja de cuidacoche para mí, no está trabajando, sino que de alguna manera está mendigando de otra manera. Esa es la realidad. Y se permite, ¿para qué? Para que en las gráficas de desempleo no figure. Ahora, ¿tenemos un desempleo del 6% o del 7%? Es mucho más alto el desempleo que tenemos. Porque además te digo, un cuidacoche, tú no podías poner gente de 30 años, cuando puede arrancar, como dice el ciudadano, como un que arranque para las 8 horas, hay trabajo, el país está mejor, nos dicen que estamos mejor y todo. Bueno, vamos a emplearlo. Que tú me digas, hay una persona mayor que no tiene otra alternativa, y tiene que trabajar de cuidacoche, siempre y cuando cumpla las normas que correspondan. Estoy de acuerdo. Pero no gente joven que puede estar trabajando, no tomando vino todo el día. A ver, yo no es que no quiera gente tratando de ganarse la vida, pero lo que quiero es gente que se gane la vida en condiciones dignas. No es digno que un tipo esté todo el día tirado en la calle, que un tipo no tenga baño, que orine contra los árboles, que fake adentro de un contenedor. Toma y te deja todo tirado en la vereda, no le podés decir nada. Eso es un tema de educación. El tema que yo creo que hay que hacer algo, y tiene que ser una política departamental, política departamental y de gobierno, por supuesto, porque por eso Talmides y por eso hay otros organismos, debemos apuntar a que se termine con esto, porque ya no estamos en una crisis. Seguramente volvamos a una crisis en poco tiempo, y va a ser peor, porque ya perdimos aquello del respeto por el trabajo. Así que está bueno que lo cuentes, que digas lo que pasó ahí en la intendencia. Claro. Pero tenemos a Macera con un vecino acá, con una barra de gurisitos en bicicleta. Macera, ¿quién tenemos? Un vecino acá. Un vecino, Demetrio. Este hombre desde el año 1970 vive usted por acá, ¿no? Nacido en Tacuarembó. Nacido en Tacuarembó, se vino para Plaza Pascual, y nunca más volvió a Tacuarembó. Desde el año 1970. Ya de un par de días. Desde el 70 estás acá en Plaza Pascual. Acá estoy del 82. Del 82, que era un páramo también, ¿cierto? Acá no había nada. Esto no estaba. Esto vino de... Acá había un... Que es que es que es chiquito. O sea que tenías esta calle que era una especie de camino principal y campo total. Todo es hormigonado. Bien. ¿Cómo es Plaza Pascual? ¿Qué está necesitando? Obviamente, yo lo comentaba, es un lugar que obviamente es preciosísimo estar lejos de Montevideo. Y cerca, a su vez, la Rambla, yo decía, es exquisito, es un lugar mágico. ¿Cómo lo ves en el crecimiento? Hoy, yo decía, toda gente de laburo, porque hay gente que trabaja. Toda gente de laburante, gente de bien. Acá no hay bandido, acá no hay nada. Acá... Perdóname que yo hablo de estas cosas. No, perfecto. Usted es correcto. Acá somos todos trabajadores. Hay la gente mayor en el caso de mí. Todo el mundo nos respeta. Mirá qué bien. De vez en cuando hay alguna cosita, pero ya... Hace poco venía por la ruta, por ruta 1 rumbo a Montevideo, y me llamó la atención un despliegue. Ya digo, hace unos meses, venía la Metropolitana, un carro de esto, viste, el blindado, el soviético de la Metropolitana, con una banda de camionetas de la policía atrás, en un operativo importante, se notaba. ¿Hay algún tipo de problema de boca de pasta base, de corrupción, de algo? ¿Sabés? Digo, que se cuente. No se puede hablar. No se puede hablar. Pero en todos lados los hay, entonces. Este es el tema. Pero me pareció importante ver ese procedimiento, porque obviamente, la presión no está solo en Montevideo, sino en el área metropolitana también. Ahora, Demetrio, nosotros estamos viendo que solamente hay un... Sí, son los... Los que vienen de acá, del Delta del Tigre. De ese. Exacto. Ahora, ¿cusa viene uno cada tanto? Sí, más o menos, sí. Viene uno cada tanto. Antes venían, no. Porque nosotros en el momento de... Un coche sale a las 8 de la mañana y después hasta las 11 de la mañana no hay un coche de Baltasar Brun allá en Montevideo para acá, para Plata Pajuan. Sí, sí. La verdad, la verdad es que yo no he prestado atención. Pero yo he visto que viene, no. ¿Cómo el Solfi? Yo no sé. ¿Por qué? No sé. El Solfi está a 20 minutos uno de otro. Cada año sale Montevideo. Ya mucho la mayor. Una palabra, es la línea de ónibus, la compañía de ónibus que tenemos acá que está siempre ahí. Claro. Bueno, es la línea que tiene asignada, por supuesto, la zona y está bueno que cumpla. Antes ya habían más compañías de ónibus que llegaban hasta acá. Sí, estaba. Hace muchos años atrás. Sí, era una marina del Delta. No, tenía un nombre que no había... La Cita. Sí, la Cita que tenía su entrada, claro. Sí, ahora no está más. Ha crecido la ciudad en toda la extensión. ¿Sabe cuánta gente está viendo por acá? Ni idea tengo, pero lo único que le sé le sé decir que esto que es todo que usted ve acá lo único que estaba ahí era chiquito. Esta casa siempre estuvo acá. Y la había allá, que era el Marama, un bar que había allí, me llamaba el Marama. Aquel vecino de allá era el que estaba. Y después todo campo. Cuando el vecino de acá, de Playa Pascual tiene un problema de salud, digo, ¿dónde va? Hay un hospital público acá? Sí. ¿Está? Allá, el 20 y algo. ¿Qué dicen los vecinos? ¿La atención bien? Sí. Yo voy pocas veces, gracias por ojalá que nunca vaya, pero a veces que ahí ven, y van gente que va y dicen, aquí en el P.O. Bien, bien. Perfecto. ¿Escuela, liceo? Hay escuela, hay liceo, liceo, tengo liceo que va mi nieto para allá arriba y la escuela y la escuela está acá abajo. Perfecto, o sea que una ciudad completita. Eso está muy bien. tenemos por sí, tenemos el cementerio allá también, otro por allá, no hay de todo. Bien. ¿Usted conoce al alcalde de acá de la zona? No, al alcalde no me acuerdo. No sabe quién es. Así que acá es el alcalde, la verdad, alcalde, alcalde, alcaldía, es un tema que conocen los vecinos de todos los departamentos, de todos los lugares. Estaba a veces por allá, pero yo la verdad es que sinceramente la verdad es que no. Si supieron no le decía. Claro. De mí no tengo problema con ello. No, 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 por supuesto, simplemente en el entendido. Yo le digo que acá la justicia es buena. No sé si usted vio a ese patrullero a la noche y tal. Sí, sí, por supuesto. Siempre que he venido he visto el control policial, y he venido varias veces, siempre con regularidad. Eso está realmente muy bueno para sentirse, bueno, usted lo dijo. Tranquilo. Claro, hay muchos niños, hay adolescentes, en la noche se ve una movida linda. Y hay de las otras también en la noche, se dice, todo allá. Claro, claro. Y bueno, hay que estar atentos. Bueno, como todos lados hay de todos. Bueno, lo dejo, que si no capaz... No, no, perfecto, capaz se le escapa algo y después nos metemos en lío. Bueno, muchas gracias. Demetrio, muchas gracias. Mucha suerte por lo de ustedes. Muchas gracias. Siempre es bueno conversar con la gente del lugar de primera mano los datos que el hombre da. Para nosotros que venimos cada tanto, bueno, tenemos a Camila acá que la vamos a llamar, me llamás a Camila que le vamos a preguntar. Ella es una adolescente que también vive acá con su papá. ¿Con ella acá? Venga, venga Camila, una de las chicas del fan club de Demi Lovato también, así que siempre entre One Direction, Demi Lovato y Justin Bieber, toda esa movida. Camila, ¿cuánto sé que estás acá en Playa Pascual? Vivir acá hace dos meses, pero mi padre se mueve hace como ocho años. Tu papá tiene un negocio acá, le podemos hacer propaganda, ¿verdad? Sí. Una fábrica de pastas, ¿cómo se llama la fábrica de pastas? Domingo Pastas. Domingo Pastas, y bueno, y vinimos un sábado, así que vamos a ver si nos llevamos hasta mañana. Hasta mañana, exacto. ¿Vos estás viniendo ahora todos los días, entonces? Sí, ahora vivo acá. ¿Qué cambio para una gurisa de 16 años salir de Montevideo y venir a Playa Pascual? Primero que es más chico, segundo la gente. ¿Se siente el cambio? Sí, sí, se conocen todos acá. Son como todos muy amables entre sí, porque, como digo, todos se conocen. Aparte, es como, no hay, no estar mezclados, sino que en todos lados hay distintos tipos de gente. ¿Sentís que te bajás del ómnibus y caminás más segura que el Montevideo, por ejemplo? Sí. ¿Sentís que de alguna manera podés pegarle un grito a un vecino y te va a dar corte? Por supuesto. Aparte de la parada me queda todo cerca. Claro, eso es una de las buenas cosas. O sea que, ¿y te has podido integrar a los gurises de la zona sin problema? ¿Ya has conocido gente? Sí, yo ya conocía, pero... bien, ¿estás haciendo alguna actividad acá con el club o algo? Sí, estoy haciendo gimnasia en la comisión vecinal y ahí ayer había unos problemas porque las señoras querían partir y se habían cometido la intendencia hace como dos años por ahí y que parece que habían pedido plata y todo para hacerlo, o sea, tomar la iniciativa y nunca se hizo y entonces estaban enojadas por eso las señoras, ¿no? Bueno, bien, así que eso es la portadora, la vocera de alguna manera de estas señoras de la zona que estaban pidiendo algo en un club que le pertenece acá a la intendencia? Sí, la comisión vecinal. La comisión vecinal, perfecto. Está bueno, digo, una joven que de alguna manera se expresa por los vecinos que están necesitando algo, así que eso también es interesante. No, está bueno eso de qué siente un adolescente cuando viene, obviamente, de una gran ciudad, algo pequeño, que estamos relativamente cerca, ¿es cierto? Sí, claro. Pero capaz que está en las ciudades que todos vivimos hace muchísimos años, que algo va quedando todavía y que en Montevideo, por supuesto, desapareció. Respirás otro aire, aparte, por ejemplo, costaba el tema de la basura, es distinto, porque acá recogen la basura los basurelos con el camión, los lunes y los jueves, entonces, está, es distinto porque no anda la basura desparramada, porque acá no hay carritos, más, yo lo vi un al otro día por primera vez en ocho años y me llamó pida la atención y vuelvo a la ruta. O sea, estamos hablando de la recolección manual, ahora venía por, llegando al parque, acá, y también veía en Montevideo recolección manual, y las calles Valle de Berres decían muy limpia, o sea, la recolección manual fue lo que tuvimos siempre, y bueno, los contenedores, los contenedores tampoco son el problema, el problema es la mugre que sale dentro de los contenedores, esta semana tuve, la semana pasada tuve oportunidad de ir en Lima contenedores soterrados, contenedores que están por debajo de piso, que vos simplemente tenés una pequeña torrecita de 70, 80 centímetros, una tapita que abrís, tirás la bolsa y cuando cerrás la bolsa cae, o sea que es imposible meter la mano dentro del contenedor para sacar, después en la noche pasa el camión, levanta todo el recipiente, que son como dos metros por dos, capaz que la medida anda por ahí y no hay posibilidad que la basura salga, o sea los contenedores no son el problema, el problema es que la basura sale de adentro, eso es la gran idea. La única desventaja de la basura es que si sacan la basura la noche antes, los perros, esas cosas, claro, pero yo he estado manejando, por ejemplo mi padre ya resolvió sacarla en el momento, con los vecinos mismos, porque como es una obra que todo el mundo sabe cuándo, en la recolección. Por supuesto, es que funcionó siempre así, y por eso estaban aquellos canastos de basura donde ponías en alta la basura y está la responsabilidad del vecino de no sacarla a cualquier hora, sino sobre la hora que saben que va a pasar el camionero, sacarlo, y por supuesto que el camión pase, el otro tema. Aquí se arrima más bien. Másera, 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 Másera. Gerardo Fernández, un colega. Gerardo Fernández, ¿qué haces por esto? Un gusto. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué haces por este lugar? Bueno, yo soy prensa también en este lugar. Ah, mirá que bien. Hoy me agarro trabajando, pero bueno. ¿En dónde estás? Acá, en la parada 8, 99 FM. FM Ciudad. FM Ciudad. FM Ciudad. Correcto. Bueno, así que, no, porque yo le veía la que, todos tenemos alguna que otra actividad, ¿verdad? Te puse una, me estás diciendo que el alcalde está allí en los estudios FM, porque parece que anda a Ringo, ¿no? Ahí va. Sí, algo de eso. Bueno, lo estamos esperando, son una cuadrita. Sí, podemos ir con un móvil, ahora en el corte. En el corte, en tres minutos, le avisamos al operador que vamos a estar yendo en tres minutos, supongo que ya estamos ahí, así que vamos. Bueno, bienvenido también acá, ¿no? A Ciudad de Plata. No, no, bueno, siempre es bueno transmitir desde una avenida, desde un lugar que la gente ve que se está, que uno se está movilizando por el lugar, es bueno entrevistar a los vecinos, se le ha ido a llevar un micrófono al, bueno, al barro, a la tierra, y de alguna manera, así que ahora vamos, nos guías tú, ahora en dos minutitos ya vamos que tenemos la pausa. Y un Edil de Montevideo que lo está visitando, el arquitecto Walter. Este Edil es un paseandero a esta altura. La verdad que sí. Lo tenemos, lo tenemos en todos los barrios, Bueno, aparte, aparte, el hombre tiene la suerte de haber llegado del exterior porque se casó hace muy pocos días, o sea que, felicitarlo al aire por esa luna de miel también. Muchísimas gracias, Líber, y es un gusto acompañarlo como siempre. Mirá muy bien. Me dijo, vengo con las pilas recargadas. Sí, totalmente, totalmente. Y obviamente, vivir esos países, ese país en el que tuviste. Vivir la experiencia de conocer un lugar donde las cosas realmente funcionan. Claro. Realmente funcionan. Fundamental. Fundamental. porque no tienen opción. La cantidad de gente es muy grande y si no funcionan sería un caos. Pero de cualquier manera logran que las cosas funcionen adecuadamente. la oportunidad de viajar por un tema particular. Pero los políticos en sí viajan muchísimo históricamente por temas que supuestamente son del pueblo. Ahora, ven lo mismo que vemos nosotros los tipos comunes cuando vamos a una ciudad y después lo traen porque uno siempre se queda con esa sensación. A ver, no hay que crear demasiado. El mundo está, digo, está todo inventado. lo que hay que hacer es copiar bien lo que se hace bien, no copiar mal o tratar de imponer, como el corredor Garzón que siempre lo decimos, imponer un corredor que funciona en el resto del mundo pero no era para acá. Exactamente. Liberturo, decís con total claridad. Bueno, tú tuviste la oportunidad de ver ahora Lima, por ejemplo, y cosas que realmente funcionan adecuadamente. Y lo mismo me pasó a mí con Nueva York. Es decir, no se necesita mucho para ver cómo funcionan las cosas en otro lugar. y no tengo duda de que los políticos también la ven cuando viajan. Y por lo tanto aplicarlas acá en nuestro querido Uruguay no sería tan complicado. Recién hablábamos con Camila y la recolección es a mano y decía lo importante que es porque no se ve basura, decía un adolescente. Recién venía por Valle Verde y la recolección es a mano y en Montevideo en la ciudad uno dice bueno, es necesario tal vez una recolección más masiva pero no está dando resultado. La basura sigue saliendo de los contenedores. Sin duda yo creo que bueno, veremos qué resultado dan estos publicitados contenedores herméticos que la Intendencia de Montevideo ha anunciado que va a empezar a implementar pero creo que sin duda en el desarrollo de la historia montevideana la recolección a mano con el recolector camión que pasa dos días o tres días por semana daba mejor resultado que la actual. Bien, nosotros ahora Walter te invitamos nos vamos a ir acá a dos o tres cuadras que está laical esperándonos que está lesionado así que nos espera en la radio vamos hasta ahí aprovechamos a conversar y bueno seguimos desde la radio en unos momentos como siempre con la presentación de Secatec Centro de Capacitación Técnica www.secatec.com.uy o dos cuatrocientos dos treinta y cinco ya volvemos